En la vida las personas son recordadas no por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito en la vida. Muy buenas compañeras y compañeros, hoy a petición de algunos suscriptores voy a hablar un poquito sobre las razas que crío. En concreto me voy a centrar en el rezado padoano. Os voy a hablar, como digo, de cómo crían, os voy a explicar un poquito la morfología del pájaro y sus orígenes también, que también es bueno conocer un poquito del pasado para tener éxito en el presente. Pues bueno, como digo, los padoanos es un cruce entre el rezado de Padí y el Cres, con moña y sin moña. Es originario, se hicieron en la ciudad de Padua, en Italia. Los primeros padoanos se tiene constancia que empezaron a salir después de la de la Segunda Guerra Mundial y fue reconocido como raza en 1974. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la morfología del pájaro, ¿de acuerdo? Siempre hay que distinguir dos tipos de ejemplares dentro de la raza del rizado padoano, que es el rizado padoano Corona y el rizado padoano Consor. Aproximadamente, el peso que suelen tener estos canarios es aproximadamente de unos 20 gramos y su longitud tiene que ser aproximadamente entre 18 y 19 centímetros. Su espalda presenta un gran alboroto de plumas que parece que están hechas al azar, pero si nos fijamos bien, exige lo que es una espléndida simetría hacia ambos lados, que es lo que hace característico a este pájaro. Tenemos también lo que es la parte del jabón, que cubre lo que es el abdomen, lo que es el pecho y el cuello. Terminando, lo que es en el collarín, que es la parte más difícil de conseguir, sobre todo en los canarios que tienen Corona, ya que muchas veces dificulta el crecimiento de la Corona y te salen muy alta. Por último, vamos a hablar de lo que son los flancos, que son vistosos al permanecer curvados y sobresalir de los hombros. Y como siempre, al igual que en la espalda, tienen que ser totalmente simétricas y guardando una separación. También os quería comentar de que, no sé cómo decirle la palabra correcta, ¿de acuerdo? Pero lo que se está haciendo hoy en día, yo creo que por eso la postura pesada ha perdido un poco de fuelle, ha perdido un poco de, vamos a decir, que los criadores no lo ven con la tensión que lo veían antiguamente. Es el cruce tan indiscriminado que se está haciendo de raza. Por ejemplo, se suele cruzar siempre un padobano con un rizado de parís para que te detalla. A mí, de dos padobanos, me ha salido un rizado de parís. ¿Y eso qué ha conllevado? Pues me ha conllevado el tener que trabajar durante muchos, durante muchos años, el conseguir las cabezas que estáis viendo, ¿de acuerdo? Porque cuando yo tuve mis primeros padobanos, las cabezas de los padobanos me salían así, como estáis viendo aquí en los rizos de parís. Esto conllevaba a que las coronas también salieran defectuosas. A lo mejor de cada cinco canarios, pues uno te salía bien. Y yo, sinceramente, yo he visto padobanos con una talla que eso era un allí con una corona. Y encima muy bien puntuado. Yo cuando quedé campeón del mundo, mi padobano era súper pequeño, tenía su talla, como debe ser. Un padobano tiene que ser esto, ¿vale? Tiene que tener sus 18 o 19 centímetros y no, por ejemplo, como, bueno, no sé, por ejemplo, estos, ¿vale? Yo he visto padobanos que tenían este, esta, esta grandiosidad, como se puede, con corona. Y esto no es correcto, los padobanos tienen que ser más pequeñitos. Decido también, os voy a hablar un poco de la, de lo que es la alimentación. La alimentación que estos pájaros necesitan siempre un extra tanto de vitaminas como de minerales y de aminoácidos y de proteínas. Son pájaros que con arpiste y un poco de perilla no te van a salir adelante, ¿de acuerdo? Ya que suelen tener carencias tanto a nivel de hueso como a nivel de la vista, ¿de acuerdo? Si no se cuida la alimentación, puede haber problemas de ceguera, puede haber problemas de artritis en los canarios. Por ejemplo, también vamos a hablar de cómo crían. Pues son canarios que crían muy bien. Al contrario que sus hermanos los rizados de París, los rizados padobanos crían muy bien y crían solos, ¿de acuerdo? A mí siempre me decían, te vas a tener que buscar una buena huesnodriza cuando empecé. Yo tenía canarios amarillos y canarios blancos y deciros que yo el primer año saqué cuatro pájaros, ¿de acuerdo? Cuatro pájaros. Con lo cual al año siguiente decidí que iban a criar ellos solos. Y la verdad es que no me ha ido, no me ha ido nada mal. Eso sí, también os diré que tenéis que echar más parejas de la cuenta porque seguramente algunas van a fallar. ¿Por qué? Porque son pájaros que tardan mucho en entrar en celo. Sobre todo si lo tienen en exterior. Si lo tienen en interior con una temperatura más o menos constante y equilibrada, puedes cría tranquilamente en febrero, finales de enero. Pero si tienes, como yo, en el exterior en el cual la temperatura oscila, como por ejemplo estamos oyendo ahora, 21 grados y después por la noche tendremos 7 grados, eso influye mucho también a la hora de criar. Otra cosa que también le influye a estos canarios, estos canarios hay que estar muy encima de ellos. Hay que estar muy encima de ellos, ¿por qué? Porque son canarios que necesitan mucha limpieza, porque son propensos a coger megabacterias y hongos. Entonces hay que estar muy encima de ellos. La limpieza es fundamental y jaulaje espaciosa también es fundamental. Otra cosa que también que yo, por ejemplo, pues no me puedo permitir por las circunstancias, bueno, tanto de espacio y económico y todo, por ejemplo, para este tipo de canarios, si son buenas las jaulas, por ejemplo, estilo Terenciani. ¿Por qué? Porque le pasa esto. Como podéis apreciar, los pájaros se suelen quedar enganchados en las uñas, se suelen quedar enganchados los barrotes y no es la primera vez que me he encontrado un canario con la colgado de un barrote y me lo he encontrado muerto, que a lo mejor he estado todo el día afuera y cuando he llegado me lo he encontrado muerto, ¿de acuerdo? Y encima pájaros, que dices tú, me cago, no le podría haber pasado a otro, aunque no te gusta que le pase a ninguno, ¿no? Pero, y también el tema de la pluma. Como vais, por ejemplo, ahí están comiendo, se rozan mucho con la pluma, con los barrotes y también, pues, desgasta mucho lo que es la vistosidad del pájaro. También, si crían exterior, el tema de la humedad, los flancos, las espaldas, si van a concursar, se caen con la humedad. Con lo cual, ¿qué es lo que tienes que hacer? O tener un deshumificador muy potente y si tienes la terraza cerrada, o bien meterlo en casa para que tengan la menor humedad posible, como lo hago yo, cuando voy a cualquier campeonato. Aunque, dicho lo dicho, me da a mí la impresión de que yo ya he ganado todo lo que tenía que ganar. Yo no tengo que demostrarle a nadie nada y yo creo que yo ya a pocos campeonatos voy a ir. Voy a criar por el menos hecho de criar, por el placer de criar y nada más. Tener en cuenta que muchos concursos empiezan en septiembre, en octubre. Los regionales suelen ser a finales de octubre y estos pájaros todavía en esa fecha no suelen estar terminados, ¿de acuerdo? Si crías en exterior, como yo digo. ¿Por qué? Porque suelen entrar en celo bien entrada la primavera y no tiene algún tipo de ayuda, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta siempre que al natural. Por lo cual, por eso tampoco soy mucho de ir solamente a ciertos concursos. Pues, no sé, ¿qué contaros más? Os he contado sobre la alimentación, os he contado un poco sobre la morfología, os he contado un poco sobre cómo crían. En regla general, es una raza que cría bastante bien, en resumen, que necesita aportes de vitaminas y aportes de minerales y proteínas. Aparte, más que el resto de los canarios, al ser canarios de gran porte, canarios grandes, fijaros en este blanco. Y bueno, un aviario siempre limpio y un aviario controlado, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya también animado a que esta raza no se pierda, ¿de acuerdo? Porque cada vez hay menos criadores que crían esa raza. Y bueno, os animo de que no es una raza tan difícil. En el próximo ya hablaremos de los risados de París, que ya es otro canta. Este tipo de razas sí es más complicada. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis alguna pregunta o algo que haya dicho en el vídeo en el cual yo me haya equivocado y pueda rectificarlo, pues muy gustosamente lo rectificaré o os contestaré. Como siempre os digo, si lo sé, os lo diré. Si no lo sé, también os lo diré. Pues nada, compañeras y compañeros, hasta otro vídeo y como siempre os digo, cuidaros mucho, por favor. Venga, hasta otra.